Una de las consecuencias que nos ha dejado la pandemia es la necesidad de usar mascarillas y alcohol gel como medida de protección individual, colectiva y permanente. A esta nueva normalidad tenemos que sumar en estos tiempos la protección de nuestra piel. Estamos junto a la doctora Natacha Quesada, dermatóloga, quien nos va a entregar importantes consejos en estas materias. Y en Doctora en Casa ya estamos junto a Natacha Quesada, doctora dermatóloga, que nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy importante y que tiene que ver con nuestra piel y el sol. Muchas gracias Natacha por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ustedes, siempre un placer estar con este programa que me fascina lo entretenido y lo educativo. Gracias Natacha. Natacha, me gustaría, nosotros todos los años, y estamos en esta campaña de la protección de la piel, de la fotoprotección, pero sería interesante, fíjate, que tú como especialista nos puedas contar un poquito cuál es el panorama mundial de este problema y cómo se está afectando distintas poblaciones producto de la radiación solar. En las últimas décadas, el índice de radiación ultravioleta que siempre ha penetrado en la Tierra ha sido un índice súper tolerable y aceptable. Yo no sé si han visto, nosotros ya no nos estresamos, pero el índice de radiación ultravioleta en Santiago siempre es alto, siempre es rojo, siempre es más de 9, 10, 11. Eso habla de una alerta en cuanto a la energía lumínica que está llegando, que es más intensa que en muchos años atrás. Eso cada vez va incrementándose, pero no solo en el sol, en el calorcito que nosotros vemos, sino todo el espectro electromagnético. Y por eso hacemos tanta campaña de fotoprotección los dermatólogos, porque así como la radiación solar penetra más, tenemos impactos en las sequías, en el planeta, pero en la piel de los humanos, el porcentaje de cáncer de piel ha sido exponencialmente más alto cada año, cada año, cada año. Entonces, por eso nosotros somos tan catetes con que usen filtro solar, usen filtro solar, usen filtro solar. Y es importante educarse al respecto para comprender que las cifras de cáncer de piel son alarmantes. Y cuando uno tiene un lunar, que es una pintita, una manchita, una cosita chica que no duele, que no pica, que nada, simplemente es una cosita que el dermatólogo te asusta, pero uno se muere de melanoma. Tenemos casos de gente famosa que vimos la lucha de nuestra Javier, ¿se acuerdan? Eso fue una lucha, pero así de años, una perseverancia, y fue un melanoma, un melanoma que es un lunar que cualquiera de nosotros puede tener. De ahí viene la importancia de la fotoprotección, el de que no vale la pena que incrementemos más el porcentaje de gente que está muriendo de cáncer de piel. Correcto. Quiero ir por dos líneas. Una, por el diagnóstico, que me gustaría reservarlo un poquitito, el tema del diagnóstico, cómo se diagnostica el melanoma, ya que tú lo pusiste hoy día en la conversación. Pero ir antes al tema de cómo nos protegemos frente al daño solar, que es efectivo. ¿Qué pasa hoy día, por ejemplo, con el tema del uso de la mascarilla? Si podemos entrar en ese tema. Ha pasado frecuentemente, fíjate, en este tiempo que nadie esperaba, el que la gente dejó de usar fotoprotección. Entonces, yo tengo muchos pacientes que uno atiende por telemedicina, yo digo, la teledermatología está, y los pacientes manchados dicen, Natacha, estoy manchada, me agravé. Entonces, yo digo, ¿te estás poniendo la crema de inhibir el pigmento? Sí. ¿Y el filtro solar? No, pues estoy encerrada en la casa. Entonces, imagínate, una persona que no salió al sol, está incrementando su mancha, su melasma, en este caso la paciente que puso ejemplo, es porque ella pensó que no tenía radiación ultravioleta. Pues, radiación ultravioleta A, y ahora que nosotros estamos usando tanta luz para poder telecomunicarnos, estamos sometidos a una forma de ultravioleta también. Entonces, sobre todo tú, Claudio, que pases todo el día bajo esa luz intensa, necesitas fotoprotección encerrado en el estudio, encerrado dentro de tu casa. Correcto, importantísimo. Ahora, tú hablas, claro, de este ambiente que se ha generado producto del teletrabajo y la exposición a luces que están en la casa, pero también la luz que entra a través de la ventana. ¿Qué pasa con, cuál debe ser mi hábito de fotoprotección? Sí, obviamente, tengo que salir a la calle, estoy trabajando, retorne a mi trabajo y tengo que exponer. Siempre para que las personas aprendan, yo siempre les digo, no se trata de no exponerse al sol, no se trata de no irme a la playa, de no vivir, no hacer lo que me gusta, no trotar. No, haz tu vida normal, pero con un factor solar. Y eso significa que para el uso diario, si tú vives como la mayoría de las personas, dentro de un techo, dentro de un espacio físico, tú tienes que saber que el filtro solar tiene que ser aplicado. Entonces, lo más fácil es ponerse un horario, claro. Ocho de la mañana, ideal. Me levanté, desayuné mi filtro solar. Maravilloso, fácil. Una capa fina y homogénea, un filtro solar que te guste, que no sea pegajoso, que sea factor más de 30, es suficiente. El filtro solar dura entre 3 y a 4 horas. A las 3 horas mantiene el bloqueo completo y entre las 3 y las 4 empieza ya a disminuir el efecto de bloqueador. Y por eso es importante que nosotros a medio día, 8 de la mañana, 12 del día es la hora del almuerzo, ideal, ¿no es cierto? Entonces, uno come alguna cosita, se lava los dientes, capa segunda de filtro. Eso sí, estoy encerrado, ¿no es cierto? Y a media tarde pon la alarma, 3, 4 de la tarde, porque la tarde es muy larga. Con 3 veces al día, si estoy bajo techo, está bien. Si trabajo bajo reflectores hasta las 3 de la mañana, pues me tendré que poner cada 3, 4 horas hasta las 3 de la mañana. Si trabajo al aire libre y tengo que ponerle un especial atención, en esta época de calor, sobre todo que mi filtro sea resistente al agua, porque si yo sudo, se va. Entonces, tiene que ser un filtro factor. Más de 30, preferiría un 50, porque estoy sin techo, que sea resistente al agua y que no ande brilloso, ¿no es cierto? Existe. Y me lo aplico cada 3 horas. Ahora, como todos somos de la mano, o sea, nuestra mano u otra, se llama celular, ¿no es cierto? Entonces, pongo una alarma en el celular. Es más fácil cada 3 horas. Suena, timbra y tú haces tu vida normal. No tienes para qué sufrir, ¿ya? Correcto. Y cuando te metes a la piscina, el filtro solar dura una hora, fíjate, es resistente al agua. Entonces, tengo que fijarme que sea resistente al agua. Me gusta, cuando uno es mamá, siempre aconsejo tener esos filtros que se ponen blancos, los niños andan blancos, ¿has visto? Y cuando se va perdiendo el efecto del filtro, uno le veía más de color normal al hijo y dice, oye, sal de la piscina, espera, sécate, te pongo 8 filtros. Entonces, es cada hora que tenemos que sacar al niño de la piscina, ¿ya? Correcto. Los adultos una hora en la piscina aguantan. Los niños son los que pueden quedar toda la tarde. Entonces, a los niños hay que ponernos como más mateos y borrar. Aparte de eso, siempre hemos sugerido el tema de usar otros protectores, ¿no? Un gorro, un gorro a la ancha, gorros que tienen atrás el protector para el cuello, para las personas que manejan harto, camioneros, taxistas, los trabajadores de Uber, por ejemplo. Bueno, todos los que están manejando permanentemente, también hay unas mangas para proteger los brazos. Todas estas protecciones también son súper importantes de tenerlas. Proteger nuestros ojos también con lentes, ¿no? Por supuesto, la protección física, esa va de la mano. La radiación es tan intensa que yo no sé si te pasa, Claudio, ya casi nadie puede andar sin gafas. Todos necesitamos alguna protección porque la luz es muy intensa. Entonces, uno, el organismo le pide usar gafas. Prefiere las gafas que tengan el filtro ultravioleta, lógicamente. Y la protección física, existe ropa que viene etiquetada con protección ultravioleta. Y si no tienes acceso a ella, no puedes o lo que quieras, simplemente busca esa ropa de trama bien apegadita, no esa ropa fresquita que usamos en el verano. Yo siempre comparo esto con la gente del Medio Oriente que andan todos tapados. Esa ropa bien gruesa, pero la trama es bien apretada, impide la radiación. La trama finita, esa ropa linda de verano fresquita, no es tan buena como fotoprotección. Y para la gente que está todo el día, tú sabes que hay más cáncer de piel en esta mano y en esta oreja en los conductores. Correcto. En este lado de la mano donde están todo el día, entonces ellos ya saben que tienen que usar un guante, ropa. Lo más importante es, para que no se les complique, es andar vestido y con algo de capa más gruesita, que les va a servir bastante. El segundo tema que habíamos dejado pendiente, ¿te acuerdas? Era el tema del melanoma. ¿Cómo podemos llegar a tiempo, diagnosticar, cómo podemos chequear que no tengamos justamente esta patología? El melanoma es uno de los cánceres de piel que existen ya y generalmente tiene factores genéticos y un número de factores. Pero lo más fácil para nosotros es el control anual de mis lunares. Todas las personas que tienen más de 20 lunares, que son pelirrojos, que son rubios, y tienen familia con cáncer de piel, ojo, ellos tienen que ir al dermatólogo sí o sí. Y el resto de la población, siempre. Uno siempre tiene que estar alerta a los cambios en los lunares, ¿ya? Y siempre está por así, por nunca olvidarse. Los lunares tienen el A, B, C, D y E. El A sí es asimétrico. O sea, uno ve, uno parte, es el lunar redondito, lo parte por la mitad izquierda y la derecha y ve que las dos mitades son iguales. Lo mismo hago con la superior y la inferior. Que sea medio redondito, medio cuadradito, medio avaladito, está bien, es simétrico. Los bordes, que sean irregulares, cuando uno pierde el borde del lunar, no llega a dimensionar, si se pierde como una estrellita que va perdiendo el pigmento, hay que ponerles un ojo. El C, que sea de varios colores, si tu lunar es café, rojo, se ve un pedazo más claro, tienes que revisarlo con un dermatólogo. Y es importante cuando uno habla de color, que un lunar no puede ser negro, negro. Entonces, si yo digo, si agarras un lápiz negro, un zapato negro, y lo comparas con tu lunar y es negro, tienes que ir al dermatólogo. Y la letra D es el diámetro. Nosotros creemos que los lunares, cuando están comenzando, están programados genéticamente, y cuando están comenzando, son un poquito diferentes. Entonces, les damos más importancia cuando tienen más de 3 a 5 milímetros. Aquí el puntito que se ve medio raro, que está recién comenzando, le damos menos importancia. Si es negro, si es de varios colores, va a ser dermatólogo igual. Pero para nosotros, en la práctica, que sea mayor de 0,5 centímetros, uno le toma más atención. Y tiene las otras características. Y la evolución, es que no te pique, que no se ulcere, que tú no sientas eso, que no sangre, que no sientas síntomas en el lunar. Hay gente que, fíjate, que llega y dice, oiga, no sé por qué, es como una mala espina, algo me molesta en el lunar. La gente lo siente, fíjate. Entonces, uno lo revisa, sí, sí es atípico, y uno lo va a sacar. Y todo tiene tratamiento cuando uno está ativo. Exactamente. Importante consejo, entonces, Natacha, tomar en cuenta el cuidado de nuestra piel, más en esta época, el cuidado permanente en toda época, pero más énfasis en esta época donde estamos más expuestos a los rayos del sol. Y tener en cuenta lo que tú decías muy bien, el chequeo con el dermatólogo para poder ver todo esto. Hoy día la tecnología, tú decías muy bien, está claramente la teledermatología que ha crecido muchísimo, ya venía creciendo mucho, pero también hoy día existen un montón de programas que les permiten a ustedes los dermatólogos incluso hacer un mapeo general de un paciente y esos software permiten también ir comparando en el tiempo la evolución de distintos lunares. O sea, no solamente está el ojo clínico, sino que también usted ha aplicado mucha tecnología en el diagnóstico también. Sí, fíjate que la tecnología llegó para quedarse y ventajosamente está por el bien del paciente. Entonces, uno utiliza muchas tecnologías. Imagínate que también voy a avisar a los pacientes para los que no tienen acceso a dermatólogo, existen apps clínicas que te ayudan con una simple foto a estandarizar si los lunares de riesgo o no. Eso ya tiene estudios científicos, está dándose y sirven de ayuda. Muchísimas gracias, Natacha. Agradecer tu tiempo de estar con nosotros. Agradecer también todo el trabajo que haces como docente y todo el trabajo que tienes también en la Universidad Católica. Y para las personas que estén interesadas en conocerte y hacer teleconsulta, ¿cómo llegan a Natacha? Natacha Quesada. Qué lindo que eres. Bueno, Dermalai.cl es nuestra clínica en donde trabajamos junto con varios dermatólogos como la doctora Marisa Belerane que es así como súper poderosa en nuestro campo, la doctora Mirta Cifuentes que es especialista en enfermedades súper complejas y difíciles y Matías Cifuentes que él es el que hace el que más mapea los lunares. Lo mismo a Natacha Quesada que estamos dispuestos a darles una súper atención y los esperamos. En Dermalai.cl Entonces ahí está el dato para poder conectar a este tremendo equipo profesionales dermatólogos que están trabajando con la salud de todas las personas. Su salud es muy importante y sobre todo en esta época. Gracias Natacha. Nos encontramos todos en un próximo contacto. Un besote para todo el equipo y gracias. Gracias. Así es entonces a cuidar nuestra piel todo el año y en especial en esta época de verano. Así también controlar los lunares con el dermatólogo. Para más consejos de salud recuerda seguirnos en nuestro canal YouTube Doctor en Casa. ¡Tוח mucho! ¡Gracias y también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!